Vimos en la Diputación de Badajoz, sí, 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 donde tiene ahí el cortijo el hermano de Sánchez. Bueno, pues resulta que la Diputación de Badajoz frenó en enero todo un plan de contratación del hermano de Sánchez por falta de necesidad. El programa Ópera Joven se quedó en un cajón cuando comenzó a crecer la polémica por la alador de David Sánchez. Un documento de la Diputación de Badajoz ha dejado constancia de un hecho delicado. El programa Ópera Joven, dependiente del hermano de Pedro Sánchez, gracias al puesto inventado para él, voy a volver a repetirlo para que no quede ninguna duda, gracias al puesto inventado para él, tenía previsto incluir todo un nuevo plan de gasto y de contratación a finales del pasado año. La decisión inicial de la Diputación Socialista fue la de aceptar el gasto, pero no llegó a plasmarse en una licitación oficial, porque justo cuando comenzaba a crecer la polémica por la alador de David Sánchez, la misma Diputación solicitó la paralización del programa de gasto por falta de necesidad. O sea, que lo que ya tenían apañado para que se llevara una pasta y que siguiera incrementando el patrimonio, dicen, para el carro navarro, que esto está chungo. No, no, no podemos, déjalo aquí. Y ahora también vemos con un correo electrónico cómo tuvieron a Correcuita, que ya que hablábamos del Puigdemont, esto se dice mucho en Cataluña, que es venga, venga, que no llegamos. Entonces, pues ya le estaban preparando un despacho con la que se había montado. Esto, y junto, que como nos contaba César Blanco, los datos de Acción Dano Cuadran, tinto y en botella vino, Blanco y en botella lo mismo es leche, esto es un escándalo, ¿no? No os parece que... Me estoy riendo, pero esto es un escándalo, ¿no? Que la insumisión fiscal sería una obligación patriótica, que hemos llegado a un punto de estar riendo de nosotros. En 30 segundos os voy a leer tres noticias de la semana pasada, que os vais a quedar muertos. Por favor. Rapiditas. En Alcira multan a un señor con 350 euros por tirar cálcaras de pipa al suelo. Por cuanto esto, porque hay dos mundos. En Fuerteventuras detenido un jubilado por pescar 9 kilos de pulpo con un barco que no tenía la licencia al día. Impresionante. Y una señora en Tarragona deja los cartones al lado del contenedor de cartones, pero los deja apoyados fuera, en lugar de dentro del reciclaje, pasa a un inspector, 2.151 euros. Quiero decir, si el Estado rompe el contrato social, si se riendo de nosotros a la cara, ¿por qué no se cumplieron nosotros? Totalmente de acuerdo. Es como si en los delincuentes se pasan la norma por el forro, tipo Puigdemont, pero quiero decir, si Puigdemont la puede hacer, ¿por qué no la puedo hacer yo? Incluso soy más mona que él. Porque tú eres una persona ovesta. Exacto. Porque no encajas ahí. Y una ciudadana de pro, mientras que el señor Puigdemont no lo es. Pero al margen de lo que pueda hacer, o dejen de hacer, o le dejen hacer al hermano del señor Sánchez, aquí hay también una responsabilidad política. Si no me equivoco, Miguel Ángel Gallardo, que es el presidente de la Diputación de Badajoz, que es un militante del PSOE, tendrá que decir algo. No sé si lo habrá dicho públicamente, pero esos 36 diputados provinciales que votan al presidente de la Diputación, que evidentemente tiene mayoría del PSOE para tener ese cargo, tendrán que decir algo. Es decir, es que las responsabilidades políticas de este país, más que políticas, las responsabilidades sociales de este país, tienen que ser definidas individualmente. Es decir, evidentemente este señor sí ha cometido alguna ilegalidad, que no solamente Hacienda, sino los jueces le encausen. Pero también los que han posibilitado, de alguna manera, más allá de Sánchez, los que han posibilitado esta situación. Y en este caso es la Diputación Provincial de Badajoz, que tiene nombre apellido en su presidente. Miguel Ángel Gallardo. Pero eso no, así son secta los partidos políticos. Hay un líder que marca. Yo para mí, una cosa que me ha parecido atroz cuando he crecido y me he hecho adulto, es que vayan todos a votar y voten todos lo mismo que dice el líder. Si se propone una idea en el Congreso de los Diputados, pues ¿para qué van cien tíos? Que vaya solo uno de cada partido. Esto me lo he preguntado yo toda la vida. ¿A que es una bobada? Con la disciplina de voto no nos podríamos ahorrar a todos estos gastos, las dietas, que además cobran un pastón. Si la disciplina de voto obliga a que todo el mundo vota lo mismo, oigan por Dios, quédense en su casa o pónganse a trabajar. Un dato, en la diputación de la que estamos hablando, la diputación provincial de Badajoz, el rango de retribuciones va de 2.500 euros brutos, a los que no tienen tanto compromiso con la diputación, a 5.800 brutos. Y esa gente que hace fuera del redil, ni a cualquier paso de cubata, esa gente no vale para otra cosa, ¿cómo no van a hacer caso? Me enfada.